Nueva Poseidón 2 Recién llegada ¿Cómo te sientes con ella, Kylian? Me encanta Me gusta muchísimo Además que tiene un Un rollo súper guapo Con las cremalleras Que se ha dado un cosa para él Pues sí le queda súper disimulado Sí, eso ha cambiado Luego la parte esta del cuello Es una pasada Se viene con el botón Para ponerlo aquí arriba Y luego para ponerle esto aquí Todo Gore-Tex La ventilación parece más eficaz Antes lo llevaba como en el antebrazo Pero ahora parece más eficaz Para atrapar al viento Y aquí igual Luego se presenta como antes Cremalleras Un poquito de vercro Y luego ya Con imán Muy fácil de poner y sacar Con una mano Y listo Bueno, ¿cuándo vas a ir a probarla? La semana que viene, creo Fenomenal Te esperamos Luego también hay Y para luego cuando te lo pones Para sacártelo Sí Eso también ha mejorado Sí En el dorsal también, ¿no? Sí, todos Lo llevan todos Y la cremallera de detrás también Igual Oculta Fenomenal Una pasada Pues ya nos contarás No hay Muchísimas No hay ! Sí Gracias.